Junto con estos testimonios y reconocimientos de nuestra hermana fallecida, me gustaría dejar estas palabras también. Mi primer trato con la familia Bell fue con su esposo Jimmy, quien era amigo íntimo de mi padre, quien ya ha partido. Y entonces, al pasar de los años, yo llegué a ser un ministro y me familiaricé con la hermana Bell y la conocí como una verdadera cristiana devota. Todos nosotros la extrañaremos en todas partes. Es tan fácil decir palabras de alguien como ella. Porque uno no se tiene que detener de decir nada. Ella era eso que se requería para ser una cristiana. Cuando oí a la hermana cantar hace unos momentos, me recordó muchísimo el cantar de ella, como nosotros la conocemos por aquí. A ella le gustaba cantar. Yo estoy tan contento que esto se hizo, pues verdaderamente expresó cómo la hermana Bell se hubiera sentido. A ella le gustaba expresarse a sí misma de esa manera. Mi oración, y mi oración sincera, es que todos nosotros lleguemos al fin del camino con un testimonio como el que ella tenía. Ahora, me gustaría leer algo de la Escritura aquí, solo una porción. Yo creo que ella era una gran amadora de la Palabra de Dios, y su Palabra es tan eterna. Y yo pensé que leería una porción del capítulo 14 de Job. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él, esperanza retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado, perecerá. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar, y el río se agota y se seca, así el hombre yace, y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, quien me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse los días de tu ira. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, yo te responderé. Tendrás afecto a hacer la hechura de tus manos, pero ahora me cuentas los pasos, y no das tregua a mi pecado. Leyendo de la palabra eterna, me gustaría que nosotros pensáramos sobre una sola palabra por unos cuantos momentos, y esa palabra es expresiones. Hay tanto en la vida que son expresiones, y no hay nadie que vive en la tierra que en alguna ocasión en su vida no se haya detenido y pensado de dónde él vino, cuál es su propósito aquí, y a dónde él se va a ir después de aquí. A todos les gusta, les gustaría mirar más allá de la cortina. Leyendo aquí del libro más antiguo de la Biblia, Job, este patriarca, él estaba tratando de encontrar esa mismísima cosa, y él estaba dando escape a su impulso de Dios expresando que él era que había una vida después de la muerte. Nosotros algunas veces sentimos cuando somos confrontados con algo como esto, que esto lo concluye. Pero no es así. Es el cambio. es un paso más elevado. Es pasar de una vida a la otra. Y Job, el profeta, mientras él estaba pensando sobre estas cosas, él lo detectó en la botánica, en la vida de la planta, en la vida del árbol. Así que él se estaba fijando que cómo es que Dios debía estar en su creación. Pues si él creó la creación, entonces él debía vivir en la creación. Porque él la creó para un propósito, para sí él mismo vivir en ella, igual que una casa que un hombre construiría. Estas vidas pequeñísimas que están en toda la creación de Dios están sujetas a su Hacedor. Y él estaba pensando que si una tormenta viniera y tumbara un árbol poderoso, sin embargo, ese no era el fin de ese árbol. Volvería a vivir otra vez. Si el árbol moría, volvía a vivir. Y muchas veces, cuando estamos confundidos, si solo miráramos alrededor de nosotros, uno puede ver a Dios en todas partes. Ahora, tomaremos a él, por ejemplo, en el árbol. Si el árbol es plantado aquí y todo está aquí para servir un propósito, así como nosotros estamos aquí para servir un propósito, así como nuestra hermana estuvo aquí para servir un propósito. Todos nosotros estamos aquí para un propósito de Dios. Si podemos encontrar cuál es ese propósito y luego servirlo bien, entonces seguramente hay, si Dios está lo suficientemente atento de una resurrección de la vida botánica, entonces él está lo suficientemente atento de una resurrección de una vida humana. Así que Job se fijó el patriarca que el árbol si moría vivía otra vez. Y cómo es que el verano y el invierno cambiaban sus seres y cada día ahí dejaban un testimonio. Él se fijó que si el árbol estaba viviendo en el verano, aparentemente moría en el invierno. Morían las hojas que colgaban del árbol. Miren, se nos enseña en la Escritura que hay un árbol de vida que estaba en el huerto del Edén. Y ese árbol de vida es de donde los cristianos cuelgan como una hoja en ese árbol. Y miren, en el invierno, cuando las hojas están bonitas, bueno, ellas, o mejor dicho, en el verano cuando las hojas están bonitas y verdes, después de un tiempo viene la helada y las cambia a diferentes colores y ellas se caen del árbol y la vida regresa a la raíz del árbol. Si nos fijáramos, es una cosa misteriosa. Hace tiempo me confronté con un hombre que reclamaba ser un infiel, un incrédulo. Y estábamos parados al lado de un manzano que pertenecía a él. Y yo le pregunté cuántos años tenía el árbol. Y él me dijo que tantos años y cuántas fanegas de manzanas producía cada año. Y esto era en los principios de agosto. Y yo sabía, yo me fijé que las manzanas ya se estaban cayendo y las hojas se estaban volviendo cafés. Y yo le dije, me gustaría hacerle una pregunta. Yo dije, ¿por qué esas hojas se están volviendo cafés y se están cayendo del árbol antes que las azote un helado? Bueno, él dijo, es que viene el invierno. Y la razón que ella se vuelve en cafés es porque la vida ha dejado la hoja. Yo dije, ¿a dónde se fue la vida? Y él me dijo, regresó a las raíces del árbol de donde provino. Y yo dije, ¿es eso el fin de la hoja? Él dijo, no, esa vida regresará otra vez a la siguiente primavera con una hoja nueva. Él nunca antes se había fijado en eso. Yo dije, entonces, yo le pido que me diga, Señor, ¿qué inteligencia quita esa hoja del árbol aún antes del clima frío y envía su vida de nuevo a la tierra? para protección hasta que venga otra temporada, usted pudiera echar agua en un balde y vaciarla en un poste y eso nunca cambiaría con la temporada. Así que eso muestra que hay un Dios que rige la vida. y nosotros y nosotros que reclamamos ser cristianos que hemos nacido del Espíritu de Dios por la gracia de Dios hemos sido trasladados de un árbol de muerte a un árbol de vida. y cuando una de las hojas cae como yo oí ese testimonio de la de esa iglesia maravillosa la iglesia bautista Gil H donde muchos de mis amigos preciosos son miembros de que una de sus hojas ha caído nosotros sabemos que esa vida ha regresado al Dios quien la dio para algún propósito únicamente para resucitar otra vez en la resurrección general nunca caerá otra vez en el milenio el gran momento viene Job se había fijado en estas cosas luego él se fijó en la vida del sol si ustedes se fijan en la mañana el sol sale es un bebé sus rayos están débiles luego entra en su adolescencia como a las nueve o diez luego a mediodía a la mitad del día está en su fuerza luego empieza a decaer y finalmente se pone otra vez en el oeste a medida que muere para el día ¿pudiéramos decir que eso es el fin del sol? no a la mañana siguiente sale otra vez para traer un nuevo día para nosotros miren ¿qué es esto? es la expresión de Dios y la palabra expresión significa dar a conocer un sentimiento es la expresión la expresión de Dios para nosotros para permitirnos saber sus sentimientos hacia nosotros de que la muerte no nos separe eternamente resucitaremos regresaremos otra vez cada vez que la semilla muere en la tierra en el otoño igual que estas flores ellas las semillitas caen de ellas cuando la helada las azota y la semilla cae a la tierra y tan extraño como parezca sin embargo es la verdad Dios es tan infinito que el no pasa por alto nada el tiene una procesión fúnebre para su flor después que la helada las azota entonces las lluvias de otoño caen y grandes lágrimas de gotas de lluvia caen del cielo y entierra esa semilla de la flor la entierra y quizá llega a una pulgada o dos debajo de la tierra luego los vientos fríos del invierno empiezan a soplar y los pétalos pequeños desaparecen y el tallo desaparece y entonces el bulbo se congela y se seca y entonces la semillita se congela y la pulpa se sale de ella y bueno para la temporada de la primavera ustedes no pueden encontrar nada que quede de ello pero es eso el fin de la flor no fue puesta aquí para un propósito y cuando ha servido bien su propósito entonces Dios nos da a saber por medio de la flor su expresión hacia nosotros tan seguro como el sol se acerca un poquito más a la tierra para traer un rayo más cálido ustedes no pudieron esconder esa vida en ninguna parte ustedes la pudieron cubrir con una roca se han fijado ustedes alguna vez que cuando echan su concreto en el invierno donde crece la grama más tupida en la primavera allí alrededor de la orilla del concreto porque es eso es esa vida que está debajo de la roca cuando el sol empieza a bañar la tierra ustedes no pueden detener la vida ella encontrará la manera de salir de debajo del concreto y sacar su cabecita para alabar a Dios porque el sol es la resurrección el S O L es la resurrección de toda la vida botánica ustedes no la pueden esconder mientras que el sol brille muchas veces parece que el H I J O está muy lejos pero cuando él empieza a brillar nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad y toda vida no importa donde esté enterrada cuan profunda cuan profunda dentro de las aguas o en las arenas en las rocas resucitará para la gloria de Dios porque Dios nos está expresando nos está mostrando exactamente lo que él está haciendo su propósito es mostrarnos por medio de las flores por medio del sol por medio del árbol por medio de toda vida que él es la resurrección y la vida Dios resucita su vida cuando sirve el propósito de él y si la flor sirve su propósito y Dios tiene una resurrección para la flor cuanto más para nuestra hermana quien sirvió su propósito en la vida Dios tiene una resurrección para aquellos que sirven su propósito nosotros podemos encontrar nuestro propósito y luego servirlo estas florecitas ustedes se pudieran preguntar tocante a ellas ellas están aquí esta tarde para servir un propósito para eso Dios tiene estas flores es para servir un propósito eso pudiera seguir y seguir si ustedes se fijan estas flores no todas son del mismo color ellas son de diferente color mostrando que Dios es un Dios de variedad a él le gustan diferentes colores juntándolas hace un ramo al cual él ama Dios ¡Gracias!